Sistema Informativo Tabasco presenta el avance informativo. Durante la etapa intensiva, el personal de enfermería de las 31 unidades de medicina familiar realizará acciones para iniciar o completar esquemas de acuerdo con la edad de los menores de un año. Esta fase tiene una duración de cuatro semanas, con vigencia hasta el 30 de septiembre. La Junta de Gobierno del UJAD designó anoche a la doctora Hermicenda Pérez Vidal como nueva directora de la División Académica de Ciencias Básicas, a la cual le tomó protesta el presidente del organismo, Gildardo López Baños, ante el rector Guillermo Narváez Osorio. En Palacio de Gobierno, la presidenta del Dictabasco, Guadalupe Castro de Merino, presidió el Seminario Interinstitucional por los Derechos de las Hijas e Hijos de las Mujeres víctimas de la violencia en Tabasco. Bajas presiones sobre el Golfo de México podrán generar escurrimientos de aire frío sobre la región y potencial de tormentas con lluvias fuertes en la entidad. Sistema Informativo Tabasco presentó el avance informativo.